Hola, soy Nuria Tobar, actualmente colaboro en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y hoy quiero invitarlos al programa Liderazgos por un México Mejor, que es una colaboración entre el Colegio de México, la Harvard Kennedy School y el Consejo Mexicano de Negocios. Tuve el honor de ser parte de la primera generación de líderes y lideresas que hemos adquirido el compromiso de incidir en el México próspero, fraterno e igualitario que anhelamos. Este curso me ha dado la posibilidad de conocer una importante red de líderes y lideresas de toda la República, que hoy llamo amigos y que daremos continuidad o emprenderemos proyectos profesionales, políticos y sociales para lograr un México mejor. Pero ningún liderazgo puede triunfar sin afinar sus habilidades y conocimientos. Por eso, este curso permite desarrollar todo el potencial para convertirnos en agentes de transformación. Los invito, podrán encontrar la convocatoria en liderazgosmexico.colmex.mx.